Es el amor expreso de tu amor que deja un sin sabor amargo sin sabor De tu aroma tengo sensación, me expreso Déjame entrar al centro de tu vida, déjame entrar a donde no hay salida Déjame entrar en tu corazón, me expreso Tómalo con calma, disfruta que se acaba No dejes que se caiga, se enrique la calma Tómalo con calma, disfruta que se acaba No dejes que se caiga, se enrique la calma Baby, adicto soy, el tiempo entre tus labios es el sabor Tan dulce, tan amargo, mi corazón pide en cada latido Me expreso Es el amor expreso de tu amor que deja un sin sabor amargo sin sabor De tu aroma tengo sensación, me expreso Tómalo con calma, disfruta que se acaba No dejes que se caiga, se enrique la calma Tómalo con calma, disfruta que se acaba No dejes que se caiga, se enrique la calma Tómalo con calma, disfruta que se acaba No dejes que se caiga, se enrique la calma Ah, 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 ah Gracias por ver el video